Usuaria de TikTok comparte imágenes del actor Jorge Salinas cuando pretendió a su madre. Jorge Salinas, reconocido actor mexicano de telenovelas, ha sido tendencia en redes gracias a un video que ha circulado en TikTok, en el que una usuaria mostró varias imágenes de su madre acompañada por el artista, quien supuestamente la habría pretendido hace varios años. El clip muestra varias fotografías donde se ve a Salinas abrazando y dando un beso a la mamá de la usuaria mafers-rns. Más allá de las fotos, lo que ha llamado más la atención de los internautas es que supuestamente la madre de la usuaria habría rechazado en su momento al actor, pues durante todo el video se observa el mensaje no le creí a mi madre cuando me dijo que rechazó a Jorge Salinas. Sin embargo, varios de sus seguidores cuestionaron la veracidad de la historia, pues la misma mafers-rns ha subido otros videos donde también se observa a su madre con otros artistas. Recientemente, Jorge Salinas ha estado en el foco de atención debido a que corrió el rumor que le fue infiel a su pareja, la actriz Elizabeth Álvarez, aunque esto no se ha confirmado y ambos artistas han negado la historia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.